Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a este vlog más 10 Estoy destruida y he dormido bien Por fin el lunes No os podéis hacer una idea de las ganas que he tenido que pasar el lunes Tengo muchísimas ganas de poder limpiar y recoger bien la casa sin niñas Porque claro, estos 5 días la casa es como que va a rastros Así que por fin puedo recoger y limpiar bien la casa Y diréis, 20 años si piensas en eso Sí, ¿por qué? Porque me gusta A ver, que nada Esto soy yo, que lo sepa Bueno, me despido de dientes, es decir, manchas en el espejo No sé cómo lo hago, me da mucho coraje, pero soy yo Y esto sigue igual Así que nada chicos, espero que os guste mucho Y dentro, el vlog 10 Pues nada, ya estamos en casa y voy a desayunar unas tostadas y mi hermana está bebiendo churros con chocolate Que la ha traído mi padre porque yo he ido y solo había churros y ya quería porras Bueno, no me ha dado tiempo a grabar absolutamente nada Llevo toda la mañana sin parar ¿Tengo un chicle? Sí, tengo un chicle, ahora te lo enseño Ya las estamos recogiendo y eso, que no me ha dado tiempo a grabar absolutamente nada Llevamos toda la mañana Tengo un chicle Tengo un chicle Qué calor tengo Llevamos toda la mañana recogiendo y cambiando la habitación Se me ha olvidado comprar el iPad ¿Por qué? Bueno, pues acabo de salir de la ducha Que lo necesitaba Y no porque llevas en la ducha Un tiempo O sea, no, no Cualquiera diría que me estoy sin la ducha Eh, no, me duché Antes de anoche Pero Llevo todo el día sin parar Con productos de belleza y demás Y Estaba en plan ya colapso De necesitar ese ratito para mí Y nada, estoy fatal otra vez con la boca Me he ven un montón Pero hay momentos en los que uno tiene que priorizar Y ahora, pues, no, no ¿Qué queréis que os digo? Que debería priorizar mi salud Que Cualquier cosa Que no sea Lo que hubiese hijos Quizá Que Eso es de cosa Soca Pues también Como esto, por ejemplo Pues también Bueno, caso Que Esta mañana Mientras recogía la habitación Y hacía limpieza de juguetes destrozados Yo no sé cuántas limpiezas Aparones de juguetes Y sigue habiendo O sea, lo compro pero no sé gastar Eh, me he empezado a colapsar Porque pensaba Madre mía Cumpleaños Papá Noel Reyes Por un lado Por otro Tíos Primos Abuelos Mis abuelos Amigos Y he dicho Esto no puede seguir así Así que He subido a la habitación de arriba Que teníamos un mueble Como el que tengo yo Bajo grande Cubos de mercadón O sea, el mercadón Madre mía Del Ikea Que es un de esos De seis agujeros Y arriba teníamos otro Que esos son los que teníamos nosotros En el bar Detrás de la barra Y Me lo he bajado Todo esto yo solamente Con madera Y otras cosas Claro Y me lo he bajado Lo he limpiado a tope Y Y lo he puesto Y ahora pues cuando bajo Os enseño el resultado Que la verdad es que ahora mismo está vacío Pero la idea es comprar raíles De los de mercadona Y poner los cajones de siempre Así que Bueno Que voy para abajo Y os enseño lo que tengo Y como lo quiero poner Ya sabéis que los peques de reyes Me han pedido Lo he pedido yo Porque no lo van El carrito de manualidades Que es Un estilo a esto de aquí No sé si va a quedar exactamente igual Pero lo vamos a intentar El carrito Lo tengo que coger en Ikea Y ya lo voy a coger en los que viene Porque la verdad Se va a acercarme con la prisa Todo puede ser que yo De que ahí esté agotado Porque creo que es el regalo perfecto Esta navidad Para todo el mundo Vale, bueno Eso Que yo lo voy a echar Para el cumple O se me ha pedido De que ya lo pego ¿Qué decís? ¿Que se me cae el pelo? ¿O que no? Bueno Pues a mí Me está costando levantarme Pero es que Ahí está Hemos puesto Baby Shark Y se han levantado saltando Baby Shark Cantando Y mira No ha servido absolutamente nada Yo me voy a levantar Que os quiero enseñar la habitación Antes de que La persona estartalar Y mi madre Salió Y la voy a escribir Para que me traiga la nocilla Porque me apetece Menendar tortitas Me encuentro fatal Tengo las tripas Como súper revueltas Como con náusea No sé Cómo aplicar Así que eso Os cuento Hoy no pienso hacer Absolutamente Nada Las tortitas Y se acabó Por hoy Luego sale la cena ¿Quién os he ido a la cena? Madre mía Estoy como si me hubiese ¿Podéis ver mis ojos de cansancio? Estoy como si me hubiese pasado un camión Por encima Bueno Os pongo la situación Mis hijas han colado la habitación Y han tirado todos los peruches Que estaban colocados encima de la cama Y cuando digo todos Son 800.000 peruches Vale Pues aquí está La cama Mesillas Mi planta que me encanta Quiero comprar una vaceta Pero No la va a ver Del tamaño adecuado Eso es Lo nuevo que hemos añadido ¿Por qué? Porque le quiero poner Estos raíles O como lo queréis llamar Para ponerles Un cajón De este tamaño En cada hueco Esto es Porque hay un intruso en casa Y así Pues ahí ganaríamos Un espacio De 8 cajones Que yo había dicho 6 Siempre pienso que son de 6 Y aquí Como podéis ver Ha quedado como uno Muerto Pero no me preocupo en absoluto Porque ahí he metido La plancha De planchar la ropa Y así No se ve tampoco Porque queda un poco feo Que se salga el cable Y eso No sé ¿Cómo lo veis? Obviamente Me sobra el grifo de la ducha Pero es una decisión Que tome en su día Que me vino muy bien Y bueno Pues así ha quedado Lo del montón de ropa Como si no existiese ¿Vale? Y lo de la pared pintada Pues lo mismo Como si no existiese Todo pintado Masa de tortitas listas Me voy a liar Que ya tengo el sartén puesta Y ahí tengo todo preparado Para hacer unas croquetas Para esta noche Bueno Tenía que haber subido este vídeo Como hace 10 minutos Pero es que me estaba pasando Algo un poco surrealista Que no entiendo muy bien No cuento de que ha venido Y digo Ahora subo el vídeo Porque es que hay chisme Y tengo que contar el chisme A mí me ha escrito He subido esta tarde Que vendía la arcada de Noé De las peques de Playmobil Porque ya no lo usa mucho Está nuevo No lo ha usado apenas Y he dicho Bueno lo pongo por 10 euros El vintage Y listo Pues me escribo una chica Que lo quiere comprar Pero que no sabe usar vintage Que no es algo que utiliza Muy a menudo Y que me lo va a comprar Un familiar Vale La paso el enlace Me hace la compra El familiar Y al minuto Me cancela la compra Y entonces yo hago captura Y se lo mando a la chica Porque claro No vaya a ser Que ella le haya pagado El familiar Los 10 euros Y ahora No se lo devuelva Y la culpa será mía Porque acelerárselo Porque la dirección Fue ser de ella O algo así A todo esto Ella se llamaba Pepa La familiar Se llamaba Juana Y el destinatario El paquete Paqui Me ha descuadrado Pero he dicho Pues yo que sé Yo se lo pido a mi madre Pero lo mando a casa De mi abuelo Porque no voy a estar Vale Pues está ahí Entonces yo he dicho He hecho captura Y se lo mandó a la chica Y le he dicho Oye mira Me está queriendo cancelar El pedido No me contesta No me contesta Y le he puesto Nena lo sigues queriendo Y me dio a meter el perfil Me ha bloqueado O sea estoy flipando Eh En que momento Encima le digo a la chica El vintage Mira es que no estoy entendiendo nada No sé por qué esta chica me ha bloqueado Si no lo quiere Que me diga Oye mira Te importa cancelar Lo que al final No lo quiero Y punto Pues no Me ha bloqueado La otra Encima hablándome Como mal Eh Esto me parece que está siendo Muy poco serio Esto es una aplicación De compra y venta No es una red social No sé qué Eh Hola ¿Me podéis explicar? ¿Dónde está la cámara oculta? Toñi Moreno Se ha dado por algún lugar Total Que yo le he cancelado El pedido Si eran 10 euros O sea Es por quitarme lo de ahí Si no mañana Lo bajo a A caritas Y ya Total Que Ya es bastante tarde He jodido Dos días de vídeo Por lo que ahora voy a Vídeo por día O sea Hoy es hoy Antes era Antes de ayer Y ahora Hoy es hoy O sea que Voy a terminar de editar Este cachito Porque como sabéis Edito al momento Así que Gano un poquito de tiempo ahí Tengo miniatura hecha Así que nada Voy a ponerle música Voy a hacer el último corte Espero que os haya gustado mucho Porque lo publico en dos segundos Y nada Lo que tarde o tiempo Pueden subirlo Que hay veces que son cinco segundos Y hay veces que son cinco días Espero que os haya gustado mucho Si os haya gustado mucho Si es así Dale like Suscríbete Y por favor Da mucho apoyo A mi canal Porque últimamente Está flojito Y ya me voy un poco abajo Porque la verdad Es que ser constante Y no recibir recompensa En cuanto a visualizaciones Ya lo he dicho Como siempre Y pues Así que eso Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!